Obi-Wan Kenobi es uno de los personajes de la saga de la Guerra de las Galaxias, uno de los buenos, que se enfrenta al mal. Son algunos de los valores que este diseñador granadino, conocido artísticamente como perro raro, ve también en una figura popular y referente para muchos creyentes, como es Fray Leopoldo. Así nació este diseño. La similitud que podía tener con otro personaje de luz, porque Obi-Wan Kenobi no deja de ser un personaje de Star Wars, de un maestro, que todo lo que aporta después la lucha contra el mal y tal, y tiene como muchas similitudes con una orden monástica. Alfonso está en contra de tomar una imagen religiosa y utilizarla para crear controversia. De hecho, antes de lanzar este diseño, preguntó a sus amigos creyentes y opina que puede ser un camino para acercar a la gente más joven la figura del fraile limosnero. Es simpático recuperar una figura que puede ser muy nuestra, muy granadina, y que gente joven que a lo mejor ha pasado de tener ese rollo y tal, lo tenga. De alguna manera es un guiño, un guiño amable, un guiño simpático, y que se le rinde tributo o homenaje a la figura de Fraile Leopoldo. Además, las ventas que se están realizando de este diseño tendrán un buen fin. Todos los beneficios serán donados a alguna ONG, aunque como el mismo autor reconoce, es muy probable que se destinen al trabajo social que hace la propia orden capuchina. La gente está pidiendo mucho Fraile Leopoldo o Obi-Wan. Le dedico mucho tiempo porque hay muchísima demanda y la gente está ilusionada. La respuesta de la gente está resultando muy positiva y en cuanto se enteran de esta relación, acuden a la imagen con mucho interés. Me ha gustado muchísimo. Me ha parecido muy graciosa, muy agradable y simpática, y demuestra que la creatividad no tiene límites. Las láminas de este Obi-Wan Pan de IRE pueden adquirirse con diferentes marcos y toda la información se encuentra en Facebook. Que la fuerza os acompañe. ¡Suscríbete al canal!